Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueva Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita, tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra ta 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 Baby, yo soy tu criminal Baby, corra ta 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 Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, barra bambambambam Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a ser de fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Menzo a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me enredé Y mi bicho en tus toditos te tatué Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa nalga bailándome en reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Bebecita Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estoy esperando con mi pitola Siempre se enamora mi diablita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!